¿Y usted cree que su madre fue asesinada? La única manera de saberlo es someter al cadáver a la autopsia. Sí, está bien. Teniente... Buenos días. Buenos días. El licenciado Simón. Noveno piso. Señora, en el piso nueve ya no hay nadie. No diga tontería. Todo el personal del piso nueve se fue anoche y hace un rato sacaron los últimos muebles. Quiero subir, por favor. Pues sube. Pero ya le dije que no hay nadie, la oficina está vacía. Mire, el licenciado es mi socio. Seguramente le dejó otra dirección. Pues no, y usted no es la única persona que ha venido a buscarlo. Edificio Linton. Sí. Sí, licenciado. Oiga, aquí está una señora que quiere hablar. Bueno. Alberto, ¿qué pasó? ¿Por qué vaciaste la oficina? No, 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 ¿qué pasó? No me pidas que me tranquilice. Quiero mi dinero ahora. Alberto. ¡Beto! ¡Alberto! Matilde. Mi celular. ¿Nuevo nos arreglamos? Ustedes y yo. Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Y está? Chata preciosa, ¿qué pasó? Carmen me comentó que ella te dio dinero para lo del fondo ese de Taiwán. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y está? La nena y yo no hemos recibido ni un quinto. ¿Cómo es posible que le pidas a Carmen dinero cuando todavía no han visto un quinto? Todavía. Es que dijiste diez días y ya pasó un mes. Quiero mi dinero. Me urge. Chata. Ya te expliqué que el dinero está trabajando. Si el primer vencimiento se atrasó, pues fue porque... Disculpa, mi hijita. Llevo una semana pidiéndotelo. ¿Lo tienes o no? Claro que lo tengo. Pero no puedo disponer de él en cualquier momento. Ay, ¿por qué me avisé que necesitaba ese dinero? Quiero mis cuarenta y dos mil dólares. Ay, no me importa si gano o no. Te recuerdo que tengo un padre que me firmaste. ¿Desconfías de mí? No. No, ¿qué pasa? Chapa, por una vez que me retraso, ¿me tratas como si... Sin dramas, tita, sin dramas. ¿Paso por dinero o te envío al abogado? Hay muchas hormigas. ¿Les echo veneno? ¿Te gustaron? Deliciosas. Son de mantequilla. Las hice especialmente para ti. Pues cheques. Ay, gracias, mi hijo. Ay. Entiéndeme, por favor. Tú sabes que es lo único que tengo de dinero. Mi hijo casi no me ayuda y... Los puedes cobrar mañana a primera hora. Uno es el capital y el otro las ganancias. Los réditos. ¿No te importa si te devuelvo el pagaré mañana después de que los cobren? Por supuesto que no. ¿Quieres una copa? No, gracias. Mi padre decía que un trago suaviza una pena. Achatera, mi amiga, desde hace 20 años. ¿Cómo te imaginas que se siente que tu amiga se muera así? De la noche a la mañana. Pues algo así como... Cuando los intereses de una deuda te hunden... Aunque pagues un millón de pesos, ¿no? Deja de hablar de dinero por lo que más quieras. Vengo de enterrar a mi amiga. Eso quisiera. Pero los 60 mil dólares que me diste no nos sirven de nada. Vamos a perderlo todo si no pago el resto. Pero si ya viste que se está recuperando el dinero. ¿Qué más quieres que haga por ti? Vamos a perderlo todo si no pago el resto. Gracias, papá. ¿Azúcar? ¿Qué cree? Vinieron por su reloj. El señor Orozco me dijo que... Hasta que no viera que funciona bien... No le iba a regresar lo que le dejó a Cuali. ¿Llevaron las joyas? No. ¿Por qué? Si en eso quedamos. Pues es que él dijo que... Con eso de que los precios suben y bajan... Pues no le conviene. Ay, ya, ya, ya. Déjame descansar. La señora Nel habló dos veces. Que es que le urge... Déjame descansar. Bueno, nosotros vamos... ... ... Bueno, vamos... ... Bueno... Gracias.